8 de la mañana, 40 minutos. La ministra de Seguridad, Patricia Burrich, presentó un nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad en esta instancia, solo para lo que es la prefectura. Vos sabés que prefectura es la autoridad marítima, son quienes trabajan en mares, en ríos, en lagos. Ayer lo presentaba Patricia Burrich en una conferencia de prensa, hoy ya aparece en el boletín oficial esto, que tiene que ver con lo siguiente. Prefectura Naval va a poder volver a usar armas de fuego, armas largas, para la prevención de delitos graves. El gobierno lo que hizo fue derogar una resolución de la ex ministra Sabina Frédéric, que era del 2019, y restituir el protocolo anterior, el protocolo del 2018, que según expresaba ayer Patricia Burrich en la conferencia de prensa, estaba resultando una limitación en lo que es la capacidad de defensa de los efectivos de esas fuerzas, y los estaban dejando en un lugar de desventaja, sobre todo en lo que es el patrullaje de los ríos de las fronteras. De hecho, ha mencionado casos de muerte, justamente, según sus palabras, por esta desventaja a la hora de combatir delitos graves, sobre todo delitos que tienen que ver con lo que es el delito dentro de los mares, que sí, la criminalidad organizada y el contrabando, no me salía esa palabra. Así que esa fue la presentación de Patricia Burrich. Se vuelve a un antiguo protocolo del 2018, que ya estaba funcionando antes de Alberto Fernández y que había sido derogado por Sabina Frédéric en el 2019. Se estima, se espera que esto después pase al resto de las fuerzas federales, hasta el momento, si va a ser prefectura entonces, quienes estarán habilitados a utilizar el uso de armas largas.